Mi problema con Coco es que bajita la mano nos introduce a una nueva mitología. Es verdad, el Día de Muertos es una tradición con rasgos europeos, es más, ni nosotros tenemos una idea del verdadero significado del Día de Muertos, no hemos visto más allá. Solo nos ajustamos a lo que nos han dicho, algo establecido como por ejemplo la idea de la ofrenda, del porqué de un altar, el recordar a nuestros difuntos y ya, si sabemos el significado, ¿verdad? Para este momento llega una compañía norteamericana, aprende nuestra costumbre, entre comillas, capta las ideas visuales y se queda con algunos significados del Día de Muertos, lo más básico, y con eso comienza a desarrollar su historia. Y es una idea bien simple, no trata de aportar nada, pero usa esos elementos para tratar de tapizarnos el mundo en donde se desarrolla su historia. Toda esa algarabía gráfica está ahí para hacerla ver bonita, para retratar a México. Y ya, luego se nota que en esta ocasión no trataron de sorprendernos, se fueron a lo seguro y simplemente trabajaron en ese melodrama característico de sus películas, el cual está muy bien logrado. Y es que son unos malditos, no sé si les puedo llamar genios, pero saben muy bien cómo atrapar al público dentro del objetivo central de su melodrama. A pesar de que tienes una idea de por dónde va la historia, piensas que no habrá ninguna sorpresa porque, seamos sinceros, llega un momento en el que te dices a ti mismo, ah, ya sé qué va a pasar, ya no me va a sorprender. Entonces llega esa revelación y ¡pum! Ahí está el momento en el que los pequeños datos que son arrojados poco a poco en el transcurso de la película comienzan a tomar sentido y entonces nos damos cuenta de esa motivación rota, de ese personaje caído, de todo lo bueno que pudo haber sido pero que no fue. Y muy a pesar de que ya estabas preparado, ya sabías qué es lo que iba a pasar, sí te sale una que otra lagrimilla porque logras comprender el tema central de ese porqué de la situación. Y entonces te das cuenta de que estás ante una película bastante bien estructurada, ambientada en una interpretación muy a la Pixar, no del Día de Muertos. Ojo, eso está ahí y simplemente sirve como un detonante. Estamos ante una interpretación del mundo de los muertos, de las ciudades, de las casas, de la gente, de algo que el director pretende vendernos como el mundo al que las almas llegan después de morir. Almas es igual a esqueletos porque los esqueletos se ven mejor en pantalla y tiene relación con los dibujos de José Guadalupe Posada. ¿No? ¿No era esa la referencia? Entonces esta era parte de la nueva mitología que no me gusta mucho. El mundo de los muertos es demasiado amontonado, ¿no creen? Y con arquitectura colonial que sí es verdad, es México, hay que retratar al México colonial, pero no sé, me habría impresionado un poquito más algo citadino. Oh sí, ya sé por qué no encagaría. Olvidé que eso no funciona con la visión principal del pueblito. Pero bueno, ni modo. Otra cosa que me quedó sonando en la cabeza es el uso de los alevijes. Bien, qué bueno que le den ese significado, son un tipo de guías en el mundo espiritual, pero... Oye, esa sí es una reinterpretación bastante fumada, ¿no? La cual funciona y está bien, pero no es más que una vil mentira, o no lo creen ustedes. Aunque claro, al público infantil le va a encantar. Fuera de eso, lo que ha hecho Pixar está bien y es bonito. Si no chillas con lo que te presentas, simplemente no te identificas con ese tipo de tragedia. Y no hay bronca. Ni los niños se van a identificar con esa tragedia, no mamen. ¿O sí? No, esperen. Espero que no, porque, pues, pobres niños. Lo que no me agradó al final de cuentas de esta película es que está bastante vacía. No hay nada innovador. Se van a la segura y, si no fuera porque está ambientada en México, le hubiera pasado lo que le pasó a un gran dinosaurio. Piénsenlo. Quítenle toda esa temática de día de muertos. ¿Y qué es lo que queda? Nada más un buen drama, ¿no? Nada más un buen drama, ¿no? Nada más un buen drama. Gracias por ver el video